Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo la canción del Hugo, espero que este video les guste, así que vamos a comenzar Les traigo en esta ocasión esta canción, la del Hugo, para esta canción nos ponemos como acordes los siguientes Ya le había hecho un video de esta canción anteriormente, pero vamos a los traigo aquí nuevamente de una mejor manera hecho el video Ok, para esta canción nos ponemos como acordes los siguientes, un Re sostenido O como es un Re sostenido 7, o sea así Un Sol sostenido, un La sostenido Un Sol menor 7 y un Do menor Ok, y es lo que pongo para tocar esta canción, no son muchos acordes, pero pues bueno, aún así pues hay que recordarlo, ¿no? Y pues para recordarlo, si es un principiante, si está como que medio complicado, ¿no? Ok, pero en serio el casino tiene como que muchas vueltas, ¿no? Ok, el Re sostenido, el Re sostenido 7, Sol sostenido, La sostenido, Sol menor 7 y tu Do menor Es lo que pongo para tocar esta canción Si son más avanzados pueden adelantar el video al tiempo que les pongo aquí en pantalla para que vayan rápidamente a ver lo que son los versos de esta canción Y el otro día me quedo con los principiantes explicando primeramente cada podido y sin acorde y luego lo que sería el rasgueo de esta canción Así que bueno, comenzamos primeramente con el Re sostenido Este de aquí, posición, y es aquí en el quinto traste en la cuarta cuerda Uno, dos, tres, cuatro, cinco en la cuarta cuerda Medio en el traste seis, quinta cuerda Y luego el dedo meñique en lo que sería el traste ocho en la tercera cuerda Re sostenido, lo tocamos desde la quinta cuerda hasta la tercera Ya lo tenemos Pasamos al Re sostenido, siete, nadamos aquí en el meñique y ponemos el anular Aquí el anular es lo que sería el traste seis en la tercera cuerda Re sostenido, siete Ya está Pasamos al Sol sostenido Posición, y es aquí en el cuarto traste, en la segunda y la primera cuerda Medio, traste cinco, tercera cuerda Y anular, traste seis, cuarta cuerda Sol sostenido, lo tocamos desde la cuarta cuerda hasta la primera Sol sostenido Pasamos a la sostenido, esta posición la vas a recorrer para cada dos trastes Uno, dos, y aquí está La sostenido Pasamos al Sol menor siete Posición, y es aquí en lo que sería el traste ocho en la cuarta cuerda Medio en el traste diez, quinta cuerda y anular, traste diez, tercera cuerda Sol menor siete Lo tocamos desde la quinta cuerda hasta la tercera Ya está Pasamos al do menor Posición, y es aquí en el traste ocho en la tercera, segunda y primera cuerda Y luego el dedo en el traste diez en la cuarta cuerda Do menor Lo tocamos desde la cuarta cuerda hasta la primera Y ahí está Que ahí tenemos lo que sería, así pues, cada posición de acorde Fácil, ahora sí, por nada más hay que practicarlo y pues hay que recordarlo, ¿no? Y más de los principiantes sí se suelen olvidar más rápido las cosas, ¿no? Pero luego te explico lo que es el rasgueo de la canción El rasgueo no está complicado, es un rasgueo básico en el tipo de canción de este tipo El re bostenido hacemos quinta, abajo, el re bosten medio, sexta, dos, abajo El re bostenido siete prácticamente es igual Sol bostenido, cuarto, abajo, paso al traste, lugar, quinta, dos, abajo El la bostenido igual Sol, menor, siete, quinta, abajo, levanto un medio, sexta, dos, abajo Si no olvides mi Sol, menor, cuarto, abajo, paso al traste, lugar, quinta, dos, abajo La necesidad es más grande Ok, pero pues luego tenemos lo que sería ahora sí pues el rasgueo en cada acorde Y ahora sí podría teniendo esto prácticamente memoizando lo que es cada posición de acorde Entiendo lo que es el rasgueo Pues ahora sí ya nada más practicarlo Ya tendríamos que tener bien los versos de esta canción Que obviamente falta repasar los versos, ¿no? Pero pues bueno, deje que te explico ahora sí ya lo que son los versos de esta canción Como consejo, si aún no te aprendes bien cada posición O lo que es el rasgueo, mejor pausa el video, prácticalo bien Y ya cuando lo tengas bien dominado Continúas viendo lo que le sigue al video, ¿no? Pero bueno, por mientras vamos ahora sí ya a los versos Vamos a continuar con lo que son los versos de esta canción No está complicado, nada más ahora sí que ponganme mucha atención Comenzamos en Re sostenido Y luego Re sostenido 7, o sea así Re sostenido 7 Y luego Sol sostenido A todo el que quiera saber el caso del Sol sostenido La sostenido, Sol menor 7 y Do menor Ok, pero primeramente vamos a comenzar con el Re y el Re sostenido Con el Re sostenido y luego el Re sostenido 7 Ahí va Re sostenido Re sostenido 7 Ok, y ahora sí empieza a cantar O sea, Re sostenido y Re sostenido 7 Y luego de aquí hacemos una secuencia Sol sostenido, La sostenido, Sol menor 7 y Do menor Por cuatro vueltas seguidas Ahí va Sol sostenido La sostenido El Se con La sostenido Sol menor 7 Sol menor 7 Y Do menor De aquí la segunda vuelta y es igual Sol sostenido Sol sostenido La sostenido Me defiendo Me defiendo Me defiendo el regalo de mi forma de los pies Nos quedes Nos tengo contentos Y Do menor Y ahí está Pasamos a lo que sería ahora sí la tercera vuelta Sol sostenido La sostenido Crece y las calles Sol menor 7 Y Do menor Cuarta vuelta Sol sostenido La sostenido La necesidad Sol menor 7 Que el miedo Nunca me importa Do menor Y ahí está Y le va de aquí Ligerito cambio Va Sol sostenido La sostenido Y acabas en Re 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 sostenido Y ahí tienes toda la canción Entonces prácticamente El principio de la canción La comenzamos en Re sostenido Y luego el Re sostenido Siete E hicimos la secuencia La cual fue Sol sostenido La sostenido Sol menor 7 Y Do menor Cuatro vueltas seguidas Y le voy a nada más Por clavillo Sol sostenido La sostenido Pendiente de mi Terreno Y acabas en Re sostenido Y ahí tiene lo que sería Pues toda la canción Ok Prácticamente de esa manera Que a lo que es la canción La canción en el que acuerda Acaba Acaba en Re sostenido Y ahí tienen toda la canción Completa Un adorno que pudieras Meter en la canción Pues puede hacer Como que lo te dices Por ejemplo Sostenido Los bajeos en cada En las cuerdas se dan bien Y suena bien Y suena bien Eso es como que tipo Lo básico Antes de caer En la pizada Que debes de caer Te vas a recorrer Para los trastes Por ejemplo Aquí estamos Un la sostenido Te recorres Y caes Igual en Re menor Y si creen Son pasadas Que no tienen Nada de dificultad Y hacen que la canción Suene aún mejor Pero prácticamente De esa manera Que lo que es la canción Si quieren hacer las pasadas Sonará Bastante bien Si no las hacen No es como que algo Indispensable Pero posible Es un poquito más Para arriba la función Pero bueno Por el aparte Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Este video Que les haya sido útil Yo me despido Saludos Gracias